La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Tenemos en De Buena Mañana la oportunidad de entrevistar, ya casi para ir zorrando el año, al presidente de la Agrupación Deportiva Cartaya. Hablábamos de un último partido antes de acabar el año que tenía pendiente la propia Agrupación Deportiva Cartaya. Y bueno, pues conseguimos los tres puntos, conseguimos convertirnos en ganadores y bueno, pues así es una buena noticia para acabar el año, aunque no todo es de color de rosa. Presidente, buenos días. Buenos días. Bueno, pues cuéntanos, comenzamos con el análisis del partido. Bueno, pues el partido, como todo en este grupo, muy disputado, donde por una vez, y espero que sirva de precedente, pues aprovechamos las ocasiones que, algunas de las ocasiones que tuvimos, que tuvimos varias. Y en la primera parte pudimos irnos al descanso ya en ventaja con más de un gol, sin embargo, nos fuimos con el 0 a 0 y con todo por decidir. Y en la segunda parte, pues el golazo de Juan Magalán desde fuera del área, que la puso donde no hay quien llegue, en la misma cuadra, pues nos dio la ventaja en el marcador, ese 0 a 1, que aumentó la urgencia del coreano, puesto que es un rival directo en la lucha por la permanencia. Y el adelantamiento de línea de los coreanos lo supimos contrarrestar defensivamente, tanto en portería como en el despliegue defensivo de todo el equipo. Y ya en el mal llamado descuento, en el periodo de los minutos que se añaden, pues Sude Mure consiguió por fin, y me alegro mucho por él, porque ha dispuesto de ocasiones durante la temporada y no le ha acompañado ese puntito de suerte que siempre se necesita, pues consiguió ese 0 a 2 que cerraba definitivamente el partido, porque me acuerdo que la temporada anterior se llegó también, el Cartaya iba ganando 0 a 1 durante gran parte del partido, me acuerdo que con dos jugadores expulsados en el Coria, o sea que el Cartaya con dos jugadores más defendía ese 0 a 1 que había conseguido en la primera parte, y al final minuto 97 en un lanzamiento de falta nos costaba el empate. Yo me acordaba de aquella circunstancia, a ver si no nos pasaba en esta ocasión lo mismo, afortunadamente no ocurrió, y conseguimos esos tres puntos y darle una alegría a la afición que la necesitábamos después de lo que se venía hablando, de lo que nos ocurrió en el último partido en casa contra La Palma, de esa desagradable agresión, de ese incidente lamentable e injustificable, de la agresión de un aficionado de Cartaya a uno de los jueces de línea, que es lo que se venía hablando más de eso que de la importancia que tenía este Coria-Cartaya, y afortunadamente esta victoria pues ha dejado de lado todo ese tema, ya se saben las sanciones tanto al agresor como a nosotros, etcétera, etcétera, creo que todo el mundo la sabe, y se ha pasado página de forma brillante, le hemos dado una alegría entre todos a la afición, hemos ayudado a pasar una Navidad pues menos preocupante de lo que estábamos, y fuera de los puestos de descenso, aunque estamos ahí varios equipos codeándonos en apenas tres puntos, hay desde el puesto 14 en el que está ahora mismo el Cartaya, o el 12 donde está el Atlético Espeleño, es decir que desde el puesto 12 hacia abajo, o desde el 11 hacia abajo, hay cuatro puntos, y esto estamos todos en un pañuelo, y vamos hasta el final peleando esta división que se ha hecho ya en el grupo claramente, entre los que aspiran al ascenso, y los que estamos peleando por mantener la categoría. Domingo, sobre ese encuentro que tuvo lugar hace unas semanas, de la agrupación deportiva Cartaya con La Palma Club de Fútbol, hablamos de esa resolución que tú das por hecho que todo el mundo la conoce, pero para los oyentes de Buena Mañana pues también sería bueno darla a conocer con el fin de saber un poco cuál va a ser el proceso que va a seguir la propia agrupación deportiva Cartaya. ¿Está de acuerdo con esa sanción? Bueno, la verdad es que paradójicamente los tribunales o el comité de competición aplican unas sanciones más rigurosas que la justicia ordinaria, porque le han impuesto mil euros de sanción al club y a percibimiento de cierre, mientras que al agresor que ha acudido ha pasado por un juicio rápido, el juez o la jueza, no sé, le ha impuesto una sanción que no llega a los 500 euros y nosotros no le hemos pegado a nadie. El club no ha tenido ahí nada que ver, se ha visto sorprendido con esta circunstancia y como te decía, paradójicamente el juez de competición de la Federación Andaluza aplica con contundencia un reglamento, una reglamentación que castiga con más dureza al club, económicamente sobre todo, que al agresor y la verdad es que el club no tuvo nada que ver y puso los medios para identificar al agresor y sin embargo ha sido sancionado más severamente, aparte de otras sanciones como los tres meses a nuestro delegado de campo Cristóbal, que para mí es una excelente persona y que siempre está dispuesto a ayudar a los colegiados y al portero suplente Santiago Maidana, que le han caído 10 partidos de suspensión y tengo que decir que la redacción del acta por parte del colegiado no se ajusta totalmente a la realidad, pero nosotros, vista las sanciones y para no mover más el asunto y pasar páginas, no vamos a recurrir, no vamos a hacer absolutamente nada, acatamos deportivamente las sanciones que nos han impuesto y bueno, a pedir ayuda para los aficionados sobre todo a que no se produzcan estos hechos tan lamentables. Domingo, sí que estamos en la recta final de un año y en Puertas el 2024 proyectos, ilusiones y ¿qué le pides en esa carta deportivamente hablando? Bueno, lo que todo es aficionado, si se puede vamos a intentarlo, mantener la categoría, sabemos que económicamente no podemos hacer grandes de ser mozos, ni grandes, ni medianos, ni pequeños, o sea que lo que podamos hacer lo vamos a intentar hacer con nuestros jugadores de la cantera, nuestros jugadores de los equipos filiales, tanto del B como del juvenil y bueno, es que en las últimas jornadas están entrando, vamos a las convocatorias con hasta 8 y 9 jugadores de aquí de Cartaya, entonces lo tenemos claro, ese es el futuro y lo dijimos cuando nos hicimos cargo de la junta directiva que era el trabajo de cantera fundamental, por lo menos más del 50% del equipo, tiene que ser de aquí de Cartaya, vamos a intentarlo y si todo sigue así, así se va a cumplir, o sea que es la base para sanear económica y deportivamente el club y para despertar de nuevo la ilusión en muchos aficionados que decían que le volvían las pardas al club porque no se había reflejado la cantera de la localidad en el primer equipo, lo estamos intentando, están subiendo jugadores, están debutando jugadores del B y así vamos a seguir en esa dinámica. Para la agrupación deportiva Cartaya, ¿cuándo arrancará el nuevo año? Bueno, el Cartaya no deja de entrenar, creo que mañana cuando empiezan los entrenamientos, tenemos otro partido el viernes 29, este de carácter amistoso, vamos a acudir a Triguero, que nos han invitado y nos han insistido para que estuviéramos en los actos que el equipo de Triguero lo está haciendo en conmemoración de su centenario también, están haciendo muchos partidos a todos los niveles, con todos los escalafones, que están trabajando también muy bien la cantera y nos insistieron para que estuviéramos nosotros y accedimos y este viernes a las 8 de la tarde tendrá lugar ese Triguero o Balompié Cartaya amistoso y después va a haber unas pequeñas vacaciones porque hay jugadores también que se van a ausentar por esas vacaciones de fin de año y tienen también eventos familiares y no hay ya reanudación de la competición para el Cartaya hasta el segundo fin de semana de enero, allá para el día 14, creo recordar, con un interesantísimo Cartaya-Allamonte, un duelo también de rivalidad provincial que pone fin a la primera vuelta de la competición. Tenemos la incertidumbre si se va a poder jugar aquí o no porque desde el ayuntamiento nos insistieron mucho incluso para cambiar el partido Cartaya-La Palma que cambiáramos La Palma por aquello de las obras que iban a hacer en el terreno de juego para mejorarlo porque está impresentable, como todo el mundo sabe, y bueno, nosotros apuramos hasta el final porque necesitábamos jugar ese partido aquí conseguimos un punto en ese partido que estuvieron a punto de ser los tres ya el que estuvo o el aficionado o la aficionada que estuvo ya vio lo que pasó pero después de terminar ese partido las máquinas no han entrado no se está haciendo por lo menos la semana que ha transcurrido no se ha hecho nada entonces no sé si se van a hacer las obras esta semana la verdad es que no lo sé luego me acercaré a verlo y depende de lo que hagan igual nos vemos obligados que no podemos jugar ese importante partido Cartaya-Yamonte aquí en el Luis Rodríguez Salvador tenemos ahora mismo esa gran incertidumbre porque repito al terminar el Cartaya-La Palma pues se disponía de un mes prácticamente sin competición aquí en Cartaya ya se ha perdido digamos así entre comillas una semana y no sé al final lo que ocurrirá bueno pues Domingo entramos en un nuevo año como tú bien dices se pone fin a esta primera vuelta y en esta segunda que es donde todo se va a decidir pues esperemos que sean triunfos semana tras semana y vayamos consiguiendo de tres en tres subir de esa tabla donde nos encontramos en la parte baja y estemos ahí si no entre los primeros en la mitad para que todo el personal allegada a la agrupación deportiva Cartaya pueda estar tranquilo hay otros escalafones que no nos da tanta preocupación que desde aquí aprovechamos para felicitarle y no sé Domingo ese último mensaje pues lo dejamos a tu disposición bueno respecto al equipo B está ahí luchando por ascender de categoría y ojalá y lo consigamos estuvo a punto de conseguirlo la temporada pasada no se culminó ahora parece que las expectativas son mejores no lo sé si al final con lo conseguiremos esa primera plaza directamente y no a través del play-off el ascenso estamos a un punto del primero Atlético-Villablanca pero igual lo conseguimos tenemos importantes partidos en la segunda vuelta hasta el día 14 también no se reanuda la competición y tenemos ese juvenil en el que también tenemos muchas ilusiones que está ya entrando por por la vereda que nosotros queríamos y se empiezan a ver también los resultados en el terreno de juego Domingo feliz año nuevo para ti para toda tu familia como es deportivamente hablando los que conformáis la agrupación deportiva Cartaya y que sean muchos goles los que lleguen con el 2024 felices fiestas felices fiestas y más que goles puntos la actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz te esperamos de 9 a 1 de Radio Cartaya ¡Gracias!